Hola que tal a todos, como andan? Yo soy Mauro Lino y estamos aquí reunidos para empezar una nueva etapa de Twice que es la etapa de Twice japonés y es una etapa que va a ser compleja porque si JYP bloqueaba, JYP japonés liquida así que no sé bien que va a suceder con esto, no sé bien cuantas canciones voy a poder escuchar por video pero lo que vamos a comenzar haciendo va a ser, como siempre, ver todos los MVs cronológicamente hasta llegar al último hay tres MVs que los vi porque justo estaba en esa época en la que los veía pero me falta bastante lo que es la discografía de Twice en japonés así que eso es lo que vamos a empezar a hacer ahora, gracias a un suscriptor que se llama Kevin le mandamos un abrazo grande a Kevin porque nos hizo una lista muy pero muy pero muy prolija y muy linda de lo que tengo que escuchar en japonés así que vamos a seguir esa lista porque realmente es todo bastante confuso en el mundo de Twice así que vamos a prestarle mucha atención a eso y voy a hacer eso claramente y cuando terminemos los videos clips oficiales ahí vamos a arrancar con la discografía en japonés lo cual ahí sí va a ser realmente complejo porque no sé si va a poder escuchar más de dos canciones en el mismo video pero bueno, eso significa que habrá mucho Twice por años y años esto ustedes en Patreon lo van a ver antes del comeback la gente que no está en Patreon va a ver esto mucho después del comeback de Twice porque hasta el comeback va a faltar que salga el último álbum de Twice sale el comeback, último álbum de Twice, después el álbum nuevo y después recién empezamos con los japonés así que si quieren, como saben, en Patreon vamos varias semanas adelantados así que si tienen muchas ganas de ir para allá pueden hacerlo si no, obviamente no se preocupen pero por ejemplo, en Patreon subimos el MV de Twice y todo el comeback el mismo día así que eso es algo que probablemente a ustedes les podría haber gustado pero ya pasó, si están viendo esto en YouTube, ya pasó así que entonces gente, vamos a empezar con el camino de Twice en japonés sabemos que Twice tiene las japonesas más bases del universo que son obviamente Momo, Mina y Sana así que no hay mucho más para decir, salvo comencemos la primera canción es Titi que ya conocemos Titi, llamamos Titi pero vamos a escucharla en japonés que yo suelo tener muchos problemas con las canciones que pasan de coreano a japonés vamos a ver si esto sucede acá no lo sé, lo descubriremos dándole play a Titi japonés versión uno, dos, play que jóvenes que están, por favor que lindo tenía la pelea de Nyan chau 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 I love you so much Este es uno de los Pre-coros más hermosos Del K-pop Voy a escucharlo de vuelta porque Me puse a hablar Y no correspondía Es una falta de respeto para el pre-coro I love you so much It's like T-T Tell me what you do my baby Qué cortito tenía el pelo Chaiyan en esa época Ambos estos raps que hacían En esa época Chaiyan y Chaiyan I love you so much I'm like Titi. Just like Titi. Vamos, Titi. Tengo varias cosas para decir de la canción. Primero, me gusta mucho este videoclip. Tengo que decirles que Titi, el videoclip de Titi, es uno de los que menos me gusta de Twice. Y creo que tiene que ver con todo lo que es los disfraces. Mombo está súper rara en modo campanita, creo que era ella. No sé, es como que no soy muy fan de ese videoclip. Y este me gusta mucho. Me gusta mucho. Es más mundano, es más bajado a tierra. Y realmente me gusta mucho. Después hay un problema que yo tengo con lo que es el japonés. Que cuando tratan de metarlo en una canción. Y si no es una canción tan icónica como Titi. Pero me pasa en general con todo lo que es japonés. Siento que es muy importante que las sílabas de las palabras tengan la misma distribución en coreano y en japonés. Que hay veces que no es posible. Y lo noté en dos partes de la canción. En el bridge lo noté. Y también al comenzar, pero muy pequeño. Y les voy a mostrar un ejemplo. Ustedes van a tener que cantar la versión coreana en sus cabezas. Pero escuchen el bridge. ¿No saben cómo parece que Chuy arranca antes de cantar? Que es la versión coreana. ¿Coreana? El Tadaydo de Mina también se alarga un poco más. Pero aunque está, no me molesta. No me molesta en ningún momento de la canción. Me gustó mucho. Me gustó mucho esta versión japonesa de Twice. Me gustó mucho el MV. Porque Titi es uno de los MVs que no me gusta tanto de Twice. Porque Titi tiene algunas cosas raras. También en sexualización medio innecesarias. No me acuerdo quién era la que comía el helado. Pero tiene algunos momentos medio raros que no me gusta mucho verlos. Pero la canción la verdad es que es icónica y me encanta Titi. Y me gustó mucho esta versión. Porque cumple todo lo que requiere. Ahora voy a tratar de ver un recital japonés. Esto ya es muy ambicioso. Yo no sé si ustedes van a poder ver esto. Pero voy a tratar. Voy a tratar. Un Tokio Dome. Uno, dos, play. Qué difícil debe ser cantar para ellas. Algo en otro idioma. Porque deben estar tan acostumbradas a hacerla en coreana. No, 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 no. Feel special, ¿no es cierto? Chong Young también está preciosa. Están todas preciosas. No, 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 no. Qué elegancia que tiene. Sana. I love you so much. I love you so much. I love you so much. Pa. Me gustó esto. Andai, chiquiti. Dios, qué ganas de verlas en vivo que tengo. Me mato. Ah, me encanta. Ah, me sigue, ¿verdad? Mina se puso preciosa. Con el... Con la cola alta. Y el flequillo. Emoji. Emoji. Hermoso. Hermoso, realmente, realmente hermoso lo que hizo Twice con Titi en vivo. Y... Ah, me encantó. Vamos a ver qué pasa y qué se puede ver. Acá vamos a tratar de ponerle la mejor de las ondas. Si el video lo ven que se sube, vayan corriendo a verlo porque se puede bloquear en cualquier momento. Es todo muy difícil con realmente Twice Japón. Así que vamos a hacer lo que podamos hacer y el resto no importa nada. Gente, ¿me voy a ir? Si les gustó el video, por favor, compartan, denle like, suscríbanse. Me pueden comentar abajo, en los comentarios, lo que quieran. Me pueden seguir en mis redes sociales acá al costado. La semana que viene seguimos con más Twice Japón. Y si tienen ganas, en patreon.com barra miramos. Tienen mucho más para ver. Así que si quieren ir para allá, pueden hacerlo. Nos vemos. Chau, chau. Chau.